Todos estos sectores políticos son el macrismo y se ve que no lo pueden ocultar, ¿no? Porque aparece Bonadio y quedan entramados como su brazo ejecutor Aparece Marijuani y quedan entramados como su brazo ejecutor Aparece Lijo y quedan entramados como su brazo ejecutor Aparece... Y así sucesivamente, ¿eh? No es solamente Bonadio, Lijo, Marijuán Tenés también... En el caso de Rafecas tenés como se les vino el boomerang encima A los que tiraron el colectazo porque comparás una causa con otra Y te das cuenta de cómo va la cuestión política Y se ve que tienen mala memoria sobre lo que publico Entonces consideran que unas palabras eliminan otras, ¿no? Esa fuente de duplicación que utilizan para agenciar el posicionamiento de determinadas mujeres Que no tienen otro programa político que la destrucción de quienes portamos ideas de izquierda Que sean novedosas Y además resulta interesante porque todavía siguen con la programación de tratar de convencer de que nos volvamos todos gay Y de que todos somos mapuches Mapuches ingleses somos todos No podemos ser otra cosa Ese es el panorama de la izquierda local que se dice universal Ah, sí, porque además tienen la cuarta internacional Y tienen la tercera internacional Y tienen un internacionalismo importante Pero lógicamente el mismo caduca al comparar resultados, ¿no? Lo único internacional que tienen son los negociados económicos al parecer De los cuales se prenden siempre a la disputa Y cuando no se pueden prender es recién ahí que se vuelven sutil y medianamente de izquierda ¡Gracias! Gracias